La realidad virtual sin duda alguna protagonista del panorama del mundo de los videojuegos desde hace ya algunos meses y cada vez cobra más importancia. El PlayStation Viewer en el punto de mira de todos los usuarios por su calidad y sobre todo por su precio y por, bueno, la esperanza de vida que pueda tener este aparato o no. Atentos porque se ha hablado precisamente de esto en una entrevista y es que Richard Marks, director de desarrollo e investigación de Sony PlayStation, ha afirmado en una entrevista que el dispositivo de realidad virtual de Sony seguirá los pasos de PlayStation 4, irá a la par de la consola que disfrutamos actualmente por parte de Sony en el terreno de la sobremesa. Las expectativas que se están depositando en dispositivos de realidad virtual de Sony no dejan de crecer. La empresa nipona asegura haber comprobado los deseos que el mercado tiene de que este producto sea lanzado a la venta para los consumidores, este PlayStation Viewer. Richard Marks, director de desarrollo e investigación de Sony PlayStation, en esa entrevista con el youtuber Tom's Hardware afirma que por desgracia no es probable que veamos nuestras, pues así decirlo, iteraciones del auricular del dispositivo PlayStation Viewer al menos próximamente. También ha comentado que el ciclo de vida de PlayStation Viewer será muy parecido al de PlayStation 4. Dice lo siguiente, creo que PlayStation Viewer está muy bien adaptado a PlayStation 4 así que será muy cómodo seguir su ciclo de vida. Bueno, básicamente lo que dice es esto. Lo que pasa es que muchos usuarios pensaban que después de que terminase la vida de PlayStation 4 este dispositivo se podría seguir utilizando con la futura consola de Sony, aunque esto ya es adelantar demasiado pues parece que, bueno, por estas palabras no va a ser así. Que este PlayStation Viewer es exclusivamente para PlayStation 4 y para esto, es para lo que se va a hacer uso de él. Entonces, si ponemos esto sobre la mesa, ponemos el precio que va a costar igual que una PlayStation 4 pues ahí ya sois vosotros los que tendréis que valorar si realmente merece la pena o no. Aunque yo, como siempre digo una cosa, más que valorar eso y lo que va a durar el dispositivo hay que valorar cuánto software va a aparecer para este dispositivo, cuántos juegos que realmente nos llenen van a aparecer para PlayStation Viewer y entonces sabremos si merece la pena o no comprar dicho dispositivo de realidad virtual. Lo que está claro es que el futuro de los videojuegos va encaminado por este sitio en parte. ¡Gracias!